¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace ahora Philly con esto? Con Daisy y Diesel. ¡Uy, uy, uy! ¡Amos real pero vienen a atacarnos, eh! ¿Quién ha venido a atacarnos? Vale. No voy a ir en sigilo, no tiene sentido porque están buscando, eh. Bien, vienen aquí a matarnos. Me encantaría saber qué hace esta gente aquí, cómo han llegado esta gente aquí a la cueva. Vale, 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 vale. ¡Vamos bien, eh! Vamos, tengo el supremo, tengo explosivos, vamos realmente bien, eh. Vale, si ya me empiezo a venir por dos frentes, igual vamos un poquito peor, eh. Igual vamos un poquito peor, eh. Vale. Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Vienen de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué es el mapa? ¿Dónde están viniendo? ¿Están colando por arriba? No sé si están colando por arriba. Entiendo que sí, que se están colando por arriba. Vale, están muertos. Ah. Hola, buenas tardes. Pues sí, sí que venían desde ahí arriba. Vamos, eh, voy a subir. Voy a subir porque si no no vamos a tener aquí. Hola, buenas tardes. Vale, adiós. ¿Quién está viniendo? ¿Tú? Por arriba parece que hay alguno más. A ver. Ahí hay uno. Vale. Aquí abajo, ¿verdad? Sí, aquí abajo. Cuidado que se cuela uno. ¿Dónde vas? Pero, ¿cómo ha detectado esta gente a Daisy? Uy. Ah, bueno, que aquí hay arma montada. Vale, hay arma montada, pero no tenéis esto. Eh, no tenéis esto. El napal es muy inflamable. Quizá debería prescindir de los explosivos. Bueno, a ver, mientras no le tire explosivos al napal directamente. Como ha sido el caso de ahora. No debería haber problema. Hola, buenas tardes. Están muertísimos. ¿Quién viene aquí? Ven, ven. Asómate, asómate. ¿Cómo se esconde? ¿Cómo se esconde? Viene a la izquierda también, eh. De hecho, aquí solo viene este, pero ¿están viniendo? ¿Dónde? Ah, por arriba. Hola, buenas tardes. ¿Dónde va el francotirador este? El francotirador. ¿Qué hace viniendo aquí al cuerpo a cuerpo, casi? Veo un punto muy cerca. No sé si está justo debajo. Tiene pinta. Mientras no se acerque. Vale, supongo que cuando llegue al 100% se va a cargar a todos los enemigos que haya. Porque estoy viendo que están apareciendo muchísimos ahora mismo. Lo veo justo encima. No sé dónde estará, pero... Hola. Estaban aquí. Recargamos. ¿Le he dado? Bueno, no sé si eso se puede considerar que le he dado. Me atacan, vale. Me cumplió. ¿Qué vas a hacer ahora con el napalm, Philly? Me da a mí que va a liar aquí a alguna gorda, ¿no? Disparan como si quisieran salir volando. Ay, casi lo consiguen. No, 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 no. Coño. Debo sacar este camión de aquí. Cuida bien a Daisy Diesel. No dejes que esos soldados inmundos la toquen. ¿Qué haces? ¿En serio? Espero. Me estás vacilando. Pero si eso incluso... Estás para visión. Vale. Mientras él se va, tranquilito. Yo aquí he liado con los que queden, ¿no? El tanque principal parece ser... Ah, destruye a Daisy. Bueno, 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 bueno. Adiós, Daisy. Y adiós, soldados. Venga. Hasta luego. Gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias. Ya está, Philly. Daisy. No, no sigas. Quiero recordar a Daisy como era. Te amaba. Solo decía cosas buenas de ti. Bueno. Pero no murió en vano. Nos bendijo con litros y litros de su ardiente y dulce su amor. Y lo volcaremos sobre José para verlo derretirse. Si tan solo Daisy estuviera viva para verlo. Lo sé. Lamento tu pérdida, Philly. Es solo una máquina heroína de las tonderías. Este tío es tonto, ¿eh? Sí, es tonto. Hola, señorita. ¿Me da usted información? Señorita. Dani, el ejército estableció un puesto de control. Y nos está fastidiando bastante. Elimínalo para poder respirar con más tranquilidad. Muchas gracias. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? Me parece asustada. Vale. Señor caballo, venga usted aquí. Tenemos un puesto de control. No sé dónde. Pero no parece demasiado lejos. Vale. Pues... A ver. Si no está muy lejos, voy, ¿eh? Yo estoy aquí. Y no sé cuál es el puesto de control que me ha dado. No sé si es este de aquí. Bueno. Si es ese de ahí, está... Sí que está bastante lejos. A ver. ¿Qué podemos hacer? Pues, eh... Vale, chicos. Había tenido que hacer una pausa. Vamos a ir a hacer una de las historias yaranas, ¿vale? Que son las historias secundarias. No son misiones secundarias... Bueno, a ver, sí, a ver. La historia principal no es, evidentemente. Pero creo que pueden ser historias interesantes. Así que vamos a ir a hacerla. Escuché que Chorizo y tú ya se llevan bien. Qué bueno. Siempre le ha gustado el pelín. Ojo. Ojo. Pero escucha. Hay cosas importantes por hacer. Tráeme un avión militar, ¿sí? Hay muchos en las bases aéreas. Y también una máquina lanzadora como las de los campos de baseball. ¿Algo más en tu lista de compras, Philly? ¿No quieres también unas cervezas? Ya estoy ebrio de inspiración. Solo ten cuidado con la artillería antiaérea cuando vueles. No querrás que te rompan el culo desde abajo. Vale, espérate. ¿Qué pasa? Antes de que preguntes, era el vehículo de mi padre. Una auténtica pieza de historia familiar. Papá me dijo que fui concebida en el asiento trasero. Eso es algo que no quería saber. Entonces te contaré otra historia. Hace una vez una chica que soñaba con ser una famosa corredora callejera. Pero su padre enfermó, así que la chica terminó trabajando en el taller familiar. Un día, un guerrillero asombroso le hizo un favor a la chica y estuvo muy agradecida por eso. Solo busco mi final feliz, Dani. ¿Asegura el campo de entrenamiento de tanques y las FND? ¿Y qué hago? ¿Qué quieres? ¿Que revienta a toda esta gente? Porque es lo que estoy intuyendo. Y aquí se está buscando que yo coja y haga, por ejemplo, así. Y así. Y que después con este, pues haga así y así. Y que con este haga así y así. Y si os habéis fijado, van teledirigidas. Y si os habéis fijado, van teledirigidas. ¿Eh? Ese no. No sé por qué. Oye, ¿a dónde me han ido estos dos últimos? Oye, ¿a dónde me han ido los últimos? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde se están yendo? Cárgate ya esto, por favor. Dale, cúrate. Yami, ya no hay nada entre la Hummer y yo. La escondieron en un taller. Mantente alerta. Bueno, pues debe ser ese de ahí. A ver. Os preguntaréis qué es esta historia. Bueno, pues esta historia es lo que habéis escuchado. Vaya, que venimos a robar el Hammer de esta señorita. De Yami. Roba el KTG de Yami. Yami. Eh, ¿y por dónde salgo? Ya. Vale, la historia ya era una completada. Eh, no, no quería leer esto. Quería coger esto de ahí. ¿Vale? Sí, quería coger esta caja de las FND. Ya que estamos aquí, me la llevo, evidentemente. Ahí está. KTG 2008 de Yami. Transporte. Vale, ahora la pregunta es... ¿Cómo salgo yo de ahí? ¿Y qué es eso, tío? ¿Que van con un alto agosto o qué? Sí, pues parece ser que sí. Vale, este coche ya me lo quedo. Eh, ya este coche es mío. Eh, así que, bueno, pues tampoco hace falta que lo saque de aquí. Ni que me lo lleve a ninguna parte. Pues ahí va a ser una historia así más, más larga y tal. Eh, hay más historias, eh. Hay más historias de Aranas. Veis, a ver, las operaciones digamos que es todo lo principal. Y después las historias de Aranas son secundarias, pero yo creo que son cositas interesantes para ver también. Eh, ya, hombre. O sea, el tesoro, esto es el que es un Dario. Los objetivos militares también, evidentemente. Eh, a ver, tenemos esto de las bendiciones de la triada. ¿Qué es esto? Pues esto son básicamente tres búsquedas del tesoro que están relacionadas entre sí. Que es algo de aquí de la triada. Que supongo que tendrá su trofeíto cuando las consigan las tres y todo eso. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí a un lado, por supuesto. Y después, como otras historias, tenemos lo de Juan Cortés. Que viene a ser conseguir las armas con el uranio. Y las espuelas de gordito. Que esto es de los gallos. Vamos a ver qué es esto de los gallos, tío. También los 200 metros aquí. Ya en principio, a ver, si yo me aumento en transportes. Tenemos el... Aquí, ¿veis? Tenemos el... Es uno de los transportes. Vale, nos falta este que es el... Eh, Tokai Sabuku 1965. En Cresta Catalina. En unas instalaciones de las FND. Bueno, ya eso lo veremos, supongo, con alguna historia o algo. Vale, las espuelas de gordito. Esto. Aquí. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Pues podríamos llegar, por ejemplo... Eh... Con un bolo aquí. Sí. Si no me ponen en una dirección en la que tenga que dar toda la vuelta... Eh... Pues... Pues... Por ejemplo, un salto aéreo desde ahí... Podríamos llegar con el traje aéreo en un momento. ¿No? Yo creo que sí. Creo que puede ser... Pues una idea muy interesante. Y desde ahí, pues ya completamos esa historia ya nana. Y, bueno, pues sería un poquito completar todo lo secundario que tenemos. Eh... Al margen, evidentemente, de todos los objetivos militares que hay pendientes y que yo seguiré haciendo entre episodio y episodio que grabe, pues... Iré haciendo cositas secundarias, por supuesto. Iré liberando puestos de control, las bases de la FND y todo eso. A ver, ¿en qué dirección tengo que ir? Ahora ya. Y, por cierto, estoy en zona restringida. Vale, estoy en zona restringida, pero no es espacio aéreo restringido, así que si no hay enemigos no va a haber problema. De hecho, solo ha molestado ahí en el giro ya, ¿no? Ya estoy fuera de zona restringida y de todo. Y estoy a punto de meterme aquí en el bosque. Igual debería abrir el paracaídas, ¿no? Igual debería, porque... Claro, de chocarse con el árbol y morir, como que no. El supremo está listo. El supremo está preparadísimo. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Hay algo como en el mapa. Abajo. Sí, como en el de abajo. ¿Qué? ¿Una cueva o algo? ¿Un búnker? Sí, eso podría decir que sí. Ojo, aquí tiene un musicote, ¿eh? A ver, voy a entrar al desarmado. Rúbala a Ramón las espuelas favoritas de Elvis. Vale, espérate. Si tengo que robar, igual tengo que matar. Uuuh, aquí tiene un tema opuesto, ¿eh? ¿Qué coño? No se ve como si fuese una zona... ...con enemigos, ¿eh? Oye, descubrí el escondite de Ramón. También lo encontré a él. ¿Ah, sí? ¿Se come mierda tiene los espolones de mi chico? No, creo que está muerto. ¿Mierda? Entonces el gusano recibió su merecido. Aunque te falta encontrar esos espolones. Las patitas de gordito se ven desprotegidas. Ah, claro. Sí, le importa mucho que Ramón se haya muerto. Aterrador. También te digo, si Ramón le había robado, pues es normal que le importe una mierda a Ramón. Eh, medicina. Por aquí hay un montón de pollos descabezados. Molina. Medicina. A ver, nota breve. Día 6. No quieren comer. No sé por qué. Solo gritan. No pueden dormir. Tengo algo de carne. Voy a probar a darles de comer. Los muy cabrones no me sirven para nada. Muy bien. ¿Hay medicina? ¿Dónde hay medicina? No lo sé, pero estos son gallos. ¿Qué coge la medicina? El dorado. Vale, tengo 8 gallos de 19. Vale. Podemos seguir bajando. Eh, a ver en qué nos estamos metiendo aquí con las espuelas de gordito. ¿Qué es todo esto? Cuando dice que no quieren comer se está refiriendo a los gallos, ¿no? ¿Esto va a estar lleno de gallos o así de repente? Hay que en mano. Que nunca se sabe, eh. Hay que en mano. Llevo cócteles molotov. Llevo el supremo activo. Estos son nidos de gallos y esos de ahí delante son gallos. El pollo loco. Pum, el pollo loco. ¿Vas a venir a atacarme? ¿Vas a venir? ¡Hostias! ¿De dónde va el gallo este? A ver si le saco la carne o algo. Ah, que llevaba las espuelas de gordito este. Escapa del búnker de Ramón. Uh, cuando te pones capa del búnker y no te dice que está completado y no sé qué. ¡Eh! Vale, 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 vale. Tú, 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 tú. ¿Pero cuántas balas aguantan los gallos estos? ¿Pero qué les han de comer a los gallos estos? ¿No se ha metido este? Pues nada, pues están cayendo gallos de las paredes. Sí, sí que están cayendo gallos de las paredes. ¿He tirado con el supremo y el gallo ha sobrevivido? Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Oye, Dani, ¿no se te ocurre a ti cerrar alguna puerta? Vale, vale, vale. Estos son gallinas, son gallinas. Esos eran gallinas, esas eran gallinas. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Vale, eso está claramente para que yo huya. Eso está claramente para que yo huya. Ah, pero que siguen saliendo más y más. Ah, que... Pero que vienen detrás, que vienen detrás. Tú, 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 tú. Vamos, 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 vamos. Arranca, arranca, arranca. Cuérdate. Uf. Madre mía, ¿no? Elvis, soy Dani. En ese... Ese lugar. Había sangre, mierda y aves por todas partes. Apenas logré salir con vida. Sí, qué bien, genial. Sí, qué bien, genial. Trae eso. ¿No? Va a decir eso, claramente. Estaba buscando un sitio para dejar este coche. Ya que veo que me lo puedo quedar, oye. Pues me lo quedo. A ver, no quería darle yo a esos soldados, pero es verdad que venía un camión de frente y que tampoco tenía mucha alternativa. He intentado meterme entre ellos y no ha habido espacio. Tampoco, tampoco se ha alterado mucho a los soldados. A ver, que aquí me he pasado yo de frenada. Oye, tío. No me vengas a joder. No me vengas a joder. En serio, por no coger bien por la carretera. Madre mía. Madre mía, niño. Venga, vamos, vamos. Vamos, hijo. ¿Dónde va este? ¿Dónde va ese? ¿Por qué se ha cruzado de esa manera? Madre mía. ¿Cómo conduce aquí la gente, eh? Vamos para acá, por la venta. Vamos para acá. Y esto hay que dejarlo. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Con dejarlo aquí ya me lo guardas. ¿Guardas el coche o cómo? ¿Tiene que sale entero? ¿Por qué no me lo guardas? No me sale nada de que... Oye, ¿no me guardas este coche o qué? ¿En serio, en serio? ¿No me guardas este coche o qué? No sé cómo se llama el coche este en el que me he subido. ¿Qué coche es este? ¿Demasiado cerca para escanear? ¿Vale, escaneados? ¿Ojo? Ahora, vale. Ahora está disponible. Vale. No sé qué ha dicho Carlos, ahora que Carlos está muerto. ¿Quién es el líder? Pues el líder soy yo, no me está viendo. ¿Vale? Dani, vamos a emboscar a la CDNB. Necesitamos a un pez gordo. Te necesitamos a ti, guerrillero. Gracias. Vale. Uno de emboscada. Y ya está, ¿no? Ya por aquí tampoco hay mucho más porque estos son puestos. Que ya liberemos en su momento. Hostia, me está dando ya ubicaciones el este. Me está dando ya ubicaciones de fuera de madrugada. Fuera de la zona de los monteros. Quiere decir que igual ya en la zona de los monteros tengo todas las cosas desbloqueadas. Y que ya no hay más información que darme aquí porque no hay nada más aquí. Más allá de lo que tengo ya marcado en el mapa, como ya sabéis. Puede ser, puede ser. No, no sé. No sé, pero... Bueno, tiene posibilidades eso, ¿eh? Mira, ahí tienen los consejos de Juan. Pelotas de B4. A ver, oficiales... Son todos consejos de Juan. Pero bueno. Ah, no. Tío, tazos de Lola. Lo de Lola... No sé si habría que hacerlo, ¿eh? Igual hay que hacerlo, ¿eh? De hecho, lo que habéis visto de los disparos de teledirigidos que tengo del pirotecneo... Es porque saqué unos circuitos industriales de Lola. ¿Vale? De las monedas que tiene al juego, que son 500. Me da hasta 150 en circuitos industriales. Oye, ¿yo qué hago con esto en la cabeza? Hostia, pensaba que me lo había puesto, pero que... Pero no sabía que lo había puesto de verdad. A ver, mejora de defensa contra munición de blanco expuesto, explosiones y munición perforante. No, espérate, que todavía me lo voy a dejar puesto. Espérate, que todavía me dejo esta mierda puesta. Pero, ¿por qué defiende tanto esto? Es que me parece muy ridículo, ¿eh? Que puede defender todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero es que... Que me parece muy ridículo esto, ¿eh? ¿Qué hace? Mejora mucho la defensa contra munición perforante. Prefiero esto, ¿eh? Prefiero esto, ¿eh? Prefiero esto. Es que el otro me parece muy ridículo. De verdad, ¿eh? De verdad. Con todo cariño, ¿eh? Pero, uff... Que duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? A ver, ¿esto cómo suena? ¿Este? Nada, me gusta más este, más grave. No tengo colores, ni tengo nada. No tengo colores. Bueno, tengo el negro este. No sé si esto lo habéis visto. Igual sí, igual no. No sé. Las defensas por aquí y aquí. ¿Por qué está libre esto? Ah, porque teníamos que completar carreras de gran premio. He hecho un par de carreras de gran premio también, ¿eh? De momento parece que no son suficientes, pero he hecho un par de ellas. ¿Quién es Gordillo, tío? Yo tengo Gordillo o Gordillo... Gordillo supongo que lo desbloqueará quizá más adelante, ¿no? Podría ser. Hablemos con Gordito, Gordito. Vamos a ver con Golelvis. A ver qué nos cuenta de Gordito. Bueno, de hecho, vamos a ver lo de las operaciones de bandidos. Porque teníamos una activa y no podía terminarla porque no tenía gasolina. Me hacía falta 30 de gasolina, no tenía. Ahora sí tengo. No ha sido la mejor operación, pero bueno, vamos a conseguir la MP5, ¿no? Pues una MP5. La MP5K. Vale. Pues ahí está. Operación de bandidos completada. Me llevo esa MP5K. Me sorprende que todavía no haya encontrado ningún líder más, tío. Aparte de Benito. Es el único. Es el único que tenemos al momento, tío. Me sorprende. Me sorprende bastante. A ver, me interesaría este arma. Pero no tengo reclutas suficientes. Así que vamos a coger esta de aquí. Tenemos a Benito el pirata. Y nada, en una hora podré hacerla. Muy bien. Pero tenemos un nuevo arma, la MP5K, conseguida en la operación de bandidos. Cuéntame. Está feo eso, Elvis. Son su vida. Y eso es lo único que importa. Oye. Nos hiciste un favor y confío en ti. Pero si llegas a decirle algo a alguien, te mataré. Tengo una reputación que mantener, ¿sabes? Eh, vale. Mira, tres reclutas de los bandidos. Justo estábamos hablando ahora de eso. Eh, nos vienen bien. Nos vienen bien esos reclutas. La historia ya la han acompletado. La de gordito. El nivel va subiendo. Va subiendo, no está mal. Y por aquí quería enseñaros, que tampoco sé si lo habéis visto, pero tenemos ya, eh, la cantina la tenemos al máximo, eh. Además de la red de escondites. He visto por ahí que no se queden algunas armas, que hay que hacer, hay que crear la guarnición de guerrilleros o algo así. Eso hay que, hay que verlo, eh. Hay que verlo. Y por aquí, ¿qué es lo que tengo ahora mismo? Carne de jutía. Tengo carne de cocodrilo, que me da mejorar la energía máxima y la velocidad de movimiento. Duración del efecto seis horas. A ver, vamos a comprar una. Efecto de comida de campamento, aplicado. Esto dura seis horas esto. ¿Y dónde va a aparecer el efecto? Efecto de comida de campamento, aplicado. Solución de efecto, seis horas. ¿Está aplicado esto? Mejora la velocidad de movimiento. No sé, tampoco me parece nada del otro mundo, eh. Eh, Elvis. Elvis nos ofrece otra historia. Pues mira, iba a continuar con la principal, pero... Vamos a ver qué nos cuenta Elvis, aquí del tema de los gallos y tal. A ver. ¿Se va a gallos? ¿Por qué conseguimos algún gallo más? Pero los gallos, más allá de un minijuego, podéis conseguir pesos, pero tampoco... Poco mucho. Espero que se coma mierda y descanse en paz. Me da igual, pero aún no terminamos. Estos gallos dopados escaparon y están haciendo un caos en verdad. Esas cosas no son normales. No le digas a nadie, pero me aterran. Tengo un amigo que vive por ahí y siempre viene a jugar, dominó. Pero ayer me dejó plantado. Me preocupa, ¿sabes? Hay que arreglar esta mierda, papi. Y oye, si puedes traerme algún huevito, tal vez pueda ayudar a mejorar el asunto. A mejorar el asunto. Vamos a ver. A mejorar el asunto o... A mejorar el asunto o a que tú tengas gallos dopados, señor Elvis. El Elvis este tiene cositas, Elvis. Tiene cositas, Elvis, ¿eh? Tiene cositas. Vamos a pegarle un salto aéreo, anda. Vamos a pegarle un salto aéreo. Quiere un huevo de los gallos dopados. Para ver si puedes solucionar el asunto, sí. Ya me conozco yo la solución del asunto. Que tú tengas los gallos dopados, o sea, ganando tus batallas y todo. Bueno, decía, las batallas de gallos, bueno, son minijuegos y tal, así de combate, pero... Bueno, sin más, ¿no? Para jugar una vez como jugué yo y en principio no creo que... Es una mecánica que tampoco creo que jode más. A no ser que haya alguna misión o alguna historia o algo así que... Que me haga jugar para conseguir algo, pues en principio no... No, porque además lo único que gana son pesos y... Pesos los puedes conseguir con cualquier otra cosa. Vale. Tenemos que ir en dirección... En dirección norte. Vale, dirección norte. Por cierto, vi un vídeo comparativo de los tiempos de carga en Far Cry 6. De Play 4 y de Play 5. Es increíble la diferencia, ¿eh? Yo juego en Play 4, por si alguien se lo pregunta. Pero, uff, la Play 5... No creo que tarde mucho en comprarla, ¿eh? Porque es que hay... Hay grandes diferencias, ¿eh? Aunque no lo parezca. Hay grandes diferencias entre una y otra. ¿Qué es este incendio? Pues sigue un huevo de gallo doblado para Elvis. ¿Puedes subir aquí? Porque si esto está para subir, será por algo. ¿Ese gallo viene a por mí? Eh, sí. Aquí es cuando me vendría bien... Apaga, apaga el fuego, apaga el fuego. Tú, 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 tú. Que me van a matar los gallos. Cúrate, cúrate, cúrate. Vale. Estos momentos es cuando me vendría bien una escopeta. ¿Vale? Entonces... Eh... Pues tampoco me lo voy a pensar mucho. Escopeta. ¿Esto está silenciado? Es una escopeta silenciada. Venga, esto luego. Al carajo. Al carajo. Oye, tío, que no le doy. Pero pasa a este que no le doy, tío. El gallo este que no le doy. Por favor. Los tiros les he fallado. Anda, mira. 15 de munición de escopeta. No, no. Si es que esto está pensado para venir con una escopeta. Vaya. Tú vendrás conmigo, pollito. Solo uno. Solo un huevo topado. O rompo el resto de los huevos. Tío, eso te iba a decir, ¿no? Vaya, tío. Lo he dejado ahí de disparar. 49 huevos. ¿Qué dices? Coge esto y vamos a seguir reventando huevos. ¿Estos gallos están? Sí, sí. Están loquísicos. Mira, ofertas. Vainilla, aguacate. Tranquilo. Aguacate, malanga, yuca, arroz. ¿Dónde huevos, tío?